Bueno, hoy veremos histología vegetal, ¿no? ¿Haremos libro de proteín interno? Sí, ¿no? Posiblemente haremos libro capítulo 1 y 2, si es que nos alcanza el tiempo. Yo creo que sí, posiblemente. Pero hasta el capítulo 2, si es que hay el tiempo, digamos. Entonces, histología vegetal, ya lo hemos visto antes, es el mismo tema del año pasado, es la misma diáloga que el año pasado, y es la misma explicación que el año pasado, pero, pues, vamos a recordar, pues, el tema que corresponde. Dentro de lo que vienen a ser las ramas de la biología, ya no corresponde a taxonomía, hoy veremos lo que es histología, que trata acerca de lo que son los tejidos, ¿ok? Acerca de los tejidos. Así como, pues, cuando adices tú las células, hablas de lo que viene a ser histología, aquí ya hablas histología por los tejidos. Y como dice vegetal, pues, es referente a los tejidos vegetales. Como es un montón de información, y si te digo copia, nos vamos a quedar aquí hasta mañana, pues, harás mapa correspondiente. Ahora, si deseas transcribir todo después, pues, también queda tu criterio, no me voy a hacer plenso. Entonces, vamos aquí, si lo recuerdas, este es el tema donde había un montón de palabras técnicas, y lo volverás a ver, ¿no? Entonces, arrancamos. Primero comenzamos con la generalidad de células del embrión, de marcas de lo que viene a ser un mapa, como digo, manera general, aturación propia. Entonces, acá nos dicen, es una célula latente en la semilla, ¿no? En la semillita, para los que tienen semilla, pues, tenemos nosotros esa célula que está ahí presente. Durante la germinación, nos cuenta, en la semilla, el embrión da lugar a una planta adulta, que irá creciendo, con órganos como raíz, tallos y hojas. Primera pregunta. En la imagen tenemos, pues, una estructura de una planta, pues, de manera convencional, donde podemos apreciar la presencia de raíces, de tallos, de hojas, y obviamente, pues, todo eso surgió de una semilla. Siendo ese el caso, ¿qué tipo de planta, así arrancamos con la primera pregunta, podría ser la de la imagen? ¿Se puede justificar que sea una abriofita? ¿Será acaso una teridofita? ¿O podríamos justificar otro tipo de clasificación? Cuéntame en interno, ¿cuál es tu posición? ¿Qué tipo de planta, según la taxonomía vegetal, viste la clase pasada, pues, es, ¿ok? ¿Que parece un frejón? Quizás, pero yo quiero clasificación. Si es briofita, teridofita, traclofita, ¿qué es específicamente? ¿Qué es? Tiene que hay semilla, ojo, hay semilla, ¿ya? Entonces, la presencia de semilla es distintivo de qué clase de planta. A toda la propuesta de Moisés, a todas las demás propuestas, ¿alguien más tiene? Checa los apuntes, tu mapa la semana pasada, ¿dónde, cuál? Ya me dicen por acá, Alexa, vale, vamos también de Jesús, vamos tres, ¿a quién más se lanza? Adi también se lanza, vamos cuatro, un quinto, un sexto, vamos a Brian, mucho mejor, a ver, sí, mucho mejor hacer propuestas, entonces, vamos a recordar, recordar es volver a vivir, para los que no recuerdan mucho la taxonomía, por favor, estuve en la clase anterior, no me he puesto al día, ya, para ti, que no te he puesto al día, recordamos brevemente, una violenta, las clasificaciones, vamos a poner la clasificación, que era, pues, esta de aquí, teníamos todo este rubro, cuando nosotros decíamos que una planta era briofita, pues, era porque no tenía las estructuras bases, como lo que viene a ser, pues, un tallo, hojas largas, ¿no? Así que, pues, la imagen de aquí, al ver, pues, estas hojas, de toda esta estructura, descartaríamos que es una briofita, no es briofita, ahora, por lo tanto, sería una tracheofita, ¿qué tipo de tracheofita, siendo más específico? Tenemos teridofitas y espermatofitas, recordemos que la teridofita no tiene semilla, tiene ya, pues, algunas estructuras superiores, pero no tiene semilla, y como podemos ver aquí, esta planta surge, de una semilla, no surge de una espora, por lo cual, si bien es cierto que en la imagen de la planta es una tracheofita, siendo más específico, sería una espermatofita. Ahora, ¿será gimnosperma o angiosperma? Pues, tendríamos que ver la presencia de flores, bueno, por ahora no se puede apresar muy bien si es que es flores o no, porque, pues, está en una etapa temprana, entonces, hasta donde podemos afirmar, esa imagen representa, pues, a una tracheofita, específicamente, espermatofita. Para ver las siguientes clasificaciones, requeriríamos quizás un poco más de información. Entonces, enhorabuena por los que se le han tracheofita, y también los que fueron un poco más allá con espermatofita. Los que dijeron briofita, no es briofita, tampoco triofita. Ahora, pasamos hacia la siguiente zona, ya la principal con la que aperturamos ya el tema como tal, que son los tejidos vegetales. Recordando, pues, de antes, nosotros señalábamos que había dos tipos de tejidos vegetales, los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. En el caso de los tejidos meristemáticos, podíamos subdividir en primarios y secundarios. Ahora, estos tejidos meristemáticos a grandes rasgos, pues, están presentes al inicio de la formación de la planta, en sus primeras etapas de vida. Mientras que el tejido adulto, como podemos ir deduciendo, es para una etapa de vida ya superior, ya cuando han pasado varios meses de crecimiento. Donde, ahí los tejidos ya se han especializado. Tenemos tejidos protectores, de sostén, parenquimáticos, vasculares y secretores. Tal y como dije, son tejidos ya más especializados. Así como nosotros, al inicio, cuando estamos en formación, tenemos un solo tipo de células que, pasado el tiempo, se van especializando y formando diferentes órganos. Similares a acá, al inicio, tenemos el tejido de forma general que debemos ir especializando hacia estos otros de aquí. Entonces, vamos recordando acerca de cada uno de los tejidos. Vamos a ver por el tejido meristemático o brunario de manera general, la cual nos comenta, es un tejido formado por células con alta capacidad mitótica. Aquí hay que enfatizar que es la mitosis. La mitosis viene a ser el proceso de reproducción de las células. Las células vegetales, animales, cuando constantemente están en renovación. Si se muere una célula, pues no hay problema, van a ser otra y va a suplantar el espacio de esa otra célula. De tal manera que los tejidos siempre tengan células vivas y siempre tengan renovación. Algunos procesos demoran días, otros meses, otros años, pero siempre renovación de células. Entonces, en el caso de lo que viene a ser el tejido meristemático, ese tejido tiene una alta capacidad de reproducirse. Las células están en abundante de multiplicación, lo cual tiene sentido porque son tejidos iniciales. Luego, también nos señala que tienen una gran cantidad de ribosomas y vacuolas pequeñas. Si hacemos un memoria de este tema, pues los ribosomas son organelos específicos. Son organelos que están presentes, de hecho, en todos los seres vivos, desde animales hasta bacterias, y cumplen una función muy importante, la cual es sintetizar proteínas. Las proteínas son unas biomoléculas que van a formar muchas estructuras, no solamente en lo que viene a ser los animales, sino también en general. Entonces, cuando hablamos de ribos vegetal, enfatizamos los ribosomas y aquí los volvemos a enfatizar, para que no se nos voy a olvidar. Y, acá nos comenta que el tejido meristemático es el responsable del crecimiento vegetal. En sus primeras etapas es el que se va a encargar en todo el crecimiento. Pasamos ahora hacia los siguientes subtipos, y aquí encontramos al meristemo apical. Apical, pues, va de la mano con la palabra ápice, ápice, apical. Este ápice puede estar en el ápice de la raíz o en el ápice del tárgano, siendo, pues, básicamente los extremos de la planta. En la parte superior tenemos la yema apical y en el extremo inferior el ápice de la raíz. Este ápice de la raíz va a permitir que, pues, la raíz se siga expandiendo, siga creciendo y, pues, en el caso la yema apical de igual manera va a permitir que la planta siga estirando, siga levantando. Ahora, ¿qué pasaría si tú le chuseas la yema apical y le cortas esto? Pues, vas a frenar de cierta manera el crecimiento de esa planta, ¿no? Porque le acabas de quitar el tejido embrionario que permite, pues, el estiramiento y el crecimiento de la planta. Lo mismo acá, Si le cortas el ápice, pues, de cierta manera hasta haya dejado su crecimiento de la raíz. Pero mientras esto se mantenga presente en la planta, pues, la planta seguirá, pues, creciendo y creciendo tanto hacia arriba como hacia abajo. Asimismo, pues, a lo largo del crecimiento de la planta van surgiendo otras, pues, yemas, por así decir, a los costados que van a permitir el crecimiento posiblemente de otras ramas. Así, bueno, comenten que en la parte final, para enfatizar, son responsables del crecimiento en longitud. Longitud. Entonces, crecimiento en longitud va de la mano con el meristemo apical, que va de la mano con los ápices, tanto en la yema como en las raíces. Es el primer caso. El segundo caso es el meristemo lateral. Tal y como señala su nombre, lateral permitirá, pues, el crecimiento lateral, básicamente, en la planta. Este meristemo lateral recibe otro nombre, otro apelativo, y este, pues, viene a ser el cambio. Asimismo, nos comenta, aparece en paralelo a la circunferencia que ocupa. Entonces, el grosor de la planta, a medida que pase el tiempo, pues, va a aumentar. ¿En función de quién? En función del meristemo lateral, que será el encargado de, pues, generar las células y el tejido correspondiente aquí. Entonces, responsable del crecimiento en grosor, meristemo lateral. En longitud, el apical. En grosor, el lateral. En longitud, el apical, para que nos quede claro. Ahora, ¿hay tipos de meristemo lateral? Hay tipos. Tenemos el cambio o meristemo lateral vascular o desmógeno, el cual va a dar origen al floema y silema, que, pues, son tejidos adultos, ¿no? Entonces, tal y como comentaba, los tejidos embrionarios, a la larga, van a formar a los tejidos adultos, se van a especializar. Y, por su parte, el tejido del cambio subelógeno o felógeno también, pues, va a dar origen al sube o corcho y felodermen. Otras estructuras también muy recurrentes en lo que viene a ser la planta. Entonces, si alguna pregunta de examen se plantea, ¿dónde está el origen del floema y el silema? Pues, diríamos, en el meristemo lateral, siendo específicos en el cambio vascular, que va prácticamente de la mano. Yendo ahora a los tejidos adultos, bueno, texos adultos ya hemos comentado, se forman por la especialización de los tejidos embrionarios o meristemáticos y, pues, nos comenta que son estructuras tisulares permanentes. Recuerda, el prefijo o la palabra tisular siempre va de la mano con lo que es tejido, ¿no? Si tú lees tisular, ah, tisular son tejidos. Entonces, a diferencia de estos tejidos que, pues, están en transición, los tejidos adultos, una vez que se establecen, se quedan ahí, Y aquí tenemos que hay una alta especialización celular, ¿no? Cada uno cumple una función específica y, pues, tiene características muy puntuales. Vamos por el primer tejido adulto que podemos chequear o comentar que es el tejido protector o degumentario, ¿no? Al igual que nosotros que tenemos, pues, la piel para, pues, recubrirnos en general, pues, la planta también cuenta con una especie de piel, o decirlo así, representada por su tejido protector. Ese tejido protector, pues, tiene la función como nos comentan de separar el medio ambiente de la planta con esas estructuras internas propiamente dichas. Así mismo, pues, será la parte más externa de la planta la que estamos resaltando y tenemos dos clasificaciones dentro de este tejido protector. la epidermis y número dos la peridermis. Y tenemos una imagen de un corte transversal de una hoja donde podemos ver que la epidermis es la capa externa, ¿no? Esta pequeña línea o capa que podemos ver ahí es la epidermis formada, pues, aparentemente por una capa de células, ¿no? Una nada más. Ya lo que está debajo de esto de aquí ya no es epidermis, ¿no? Epidermis únicamente es esto que se encuentra en esa capa de ahí. Ahora, notar que, pues, a lo largo del epidermis hay unos huequitos, ¿no? Unos huequitos, una especie de poros y aparte de ello también tenemos la presencia aquí de como una suerte de capita extra que iremos documentando de qué es esa capita. Entonces, el epidermis, estamos observándolo ahí, dice, están presentes en tallos herbáceos, raíces jóvenes y hojas. Tallos herbáceos les decimos nosotros a lo que deben ser los tallitos verdes, ¿no? Tú cuando en tu kinder plantabas pues tu frijolito, ya pues, ese frijolito tenía un tallito que no era directamente madero, era un tallito pues suave, verdecito, ya, ese tallito es un tallito herbáceo, ¿no? Igual en el caso de las raíces jóvenes, ¿no? Cuando las raíces, pues, recién aparecen, no es tosca, no es tan, este, vamos a decirlo así, la palabrita, no tiene tanto aspecto de maderita, por así señalarlo. Entonces, es una raíz, pues, más tenue, una raíz joven. Ahora, los tricomas son como pelitos, tal y como señalan aquí, ¿no? Sí, son como pelitos, así. Entonces, a lo largo de lo que es el epidermis, aparte, ya hemos visto dónde se encuentra presente, sus células están vivas. No todas las células de la planta, recuerda, están vivas, ¿no? Hay células y tejidos que de hecho se encuentran muertos. Ya veremos que puntualmente son tres casos, si recuerdan los tres tejidos que no están vivos en la planta, enhorabuena. Si no, los iremos recordando más adelante, ¿no? Vamos a checar. Ahora, luego nos comentan que, pues, estas células son carentes de cloroplasto. Una pregunta, pues, que planteamos en el mostrador anterior era la función de cloroplasto, ¿no? La cual habíamos comentado y hoy volveremos a recordarlo, el cloroplasto es un organelo funcional para la fotosíntesis, ¿ok? La fotosíntesis necesita del cloroplasto. Si es que no hay cloroplasto, pues, esa célula vegetal simplemente no puede hacer fotosíntesis. Se necesita, se requiere de eso, del cloroplasto. Del cloroplasto. Ahora, al decirnos que, pues, este epidermis, esta capa que está aquí, esta capa, no posee cloroplasto, pues, significa que el epidermis no puede realizar fotosíntesis. Entonces, algunos tenemos la idea de que, pues, toda la planta realiza fotosíntesis. Eso no es así. Ya veremos que específicamente hay un tejido que su chamba es la fotosíntesis, pero no toda la célula de la planta hace fotosíntesis. No lo encuentran. Asimismo, nos comenta que, pues, a lo largo de esta estructura podemos encontrar a los tricómodos, que son peritos con múltiples funciones. Algunas funciones pueden ser la de, pues, permitir la salida de algunas sustancias. Otros incluso tienen como función simplemente ser zonas de agarre o de soporte para poder escalar. En el caso de una planta enredadera, por medio de los tricómodos, pues, puede fijarse, agarrarse de, pues, una estructura externa. Además, vamos a ir comentando que, ya que estamos en este corte transversal, podemos observar que debajo de lo que viene a ser la epidermis, propiamente dicha, hay otras estructuras como podemos ver aquí el silema, el floeba, ¿no? Y tenemos acá algo que se llama célula oclusiva. Una célula oclusiva es una célula que puede, de cierta manera, abrir o cerrar un espacio. ¿En función de qué? Y algo más adelante. Ahora, me comentan acá, profe, la savia bruta, la savia bruta viaja por el silema. Ahora, ¿qué es la savia bruta? Lo veremos después. Ahora, en este corte, un poco, pues, más cercano, se puede apreciar que, encima del epidermis, que, pues, es esta base, esta capita de una sola célula de grosor, existe algo llamado cutícula. La cutícula no es una célula. La cutícula viene a ser, atento aquí, una sustancia, específicamente, pues, una capa de cutina. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la capa de cutina, de la cutícula? Pues, su función es evitar la deshidratación de la planta. La planta, al igual como tú, pues, es propensa a transpirar. Sí, sí, es propensa a la transpiración. Por lo tanto, puede perder agua. Ahora, el perder agua de manera, pues, indiscriminada, a la planta la puede llevar a la muerte. Por lo tanto, para controlar la entrada de agua de su estructura, pues, tiene ciertas cosas extra, como por ejemplo, esta cutícula, la cual va a evitar que el agua salga por transpiración. Entonces, ¿y por qué evita que el agua salga por transpiración en esta parte? Bueno, como dije, la cutícula se conforma de cutina, la cual es un lípido, que, pues, en palabras más sencillas, es como una suerte de grasita. No exactamente una grasita como la que tú crees, pero más o menos entra en la categoría. Y como tú conoces, pues, la grasa y el agua, pues, no se conviven. Por lo tanto, cuando el agua quiere salir o escapar por esta parte de la planta, se encuentra con la cutícula. En la cutícula le dicen, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Y no le dejas salir al agua. Y el agua, pues, se queda aquí, regresa, pues, y se mantiene aquí. Ahora, ¿qué pasaría si es que no tuviera esta cutícula? Pues, el agua fácilmente se evaporaría, ¿no? Se iría por los espacios intercelulares. Pero, como está la cutícula, el agua no puede irse y se queda. Pero, hay otro medio de salida por el vapor de agua, ¿no? Me comentan aquí, por la célula oclusiva, exactamente por ahí. Entonces, el agua, como no puede salir por acá, tendrá que buscar otro medio de salida, que será este de acá. En la célula oclusiva que comentábamos hace un momento, son células con la capacidad de abrir y cerrar un espacio. En este caso, pues, se conforman a los estomas. Los estomas se encuentran en la parte posterior de las hojas, si tú tienes buena memoria, y por aquí básicamente entra el CO2 y sale el oxígeno. ¿Ok? El CO2 va a ingresar a lo que es la hoja, va a ingresar pues a la planta, va a cumplir su función que realiza la fotosíntesis y por acá saldrá el oxígeno. Recuerda que para la planta mayormente el oxígeno es un desecho que entorpece a la fotosíntesis. Por eso, pues, va a desechar parte del oxígeno. Ahora, para que el oxígeno salga tiene que haber un agujero, que es justamente este estómago. Ahora, en algunos casos el agua, pues, como dice, ah, no me puedo ir por aquí, me voy por acá. Entonces, la apertura del estómago no solamente permite el intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno, sino que también permite, pues, la salida de vapor de agua. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, en el desierto, ahí, el uso del agua es vital. Por lo tanto, algunas plantas no pueden darse el lujo de tener abierto todo el momento este estómago. ¿Y qué es lo que hacen esas plantas? Lo que hacen, básicamente, las plantas del desierto es, durante todo el día, donde el calor, pues, es intenso y las temperaturas son muy elevadas y el vapor de agua que está, pues, a la orden del día, pues, estos estómagos se cierran. Cosa que, pues, el vapor de agua quiere salir, no puede. Por acá, no se puede por la cutícula, por acá, no se puede porque está cerrado los estómagos y cuando es de noche, abren los estómagos. Cuando es de noche, en un desierto, pues, las temperaturas no son elevadas, de hecho, son bajas y, pues, el vapor de agua ya es menor, ya no es tan abundante como durante el caluroso día y, pues, el poco vapor de agua, pues, puede ser liberado quizás, no hay mucha pérdida hídrica. Ahora, ¿eso qué significa? Que solamente durante la noche podrá haber ingreso y salida de dióxido de carbono y oxígeno. Ahora, ¿qué implicancia tendrá eso para la fotosíntesis? No lo sabemos. Lo sabemos en un futuro un poco lejano. Vamos ahora hacia otras zonas donde aquí podemos apreciar con mayor detalle, pues, a los estomas, ¿no? Que como ya hemos señalado, permiten ingreso y salida de oxígeno y CO2, pero también en el vapor de agua. Ahora, dentro de esto, estoma tenemos estructuras donde obviamente están las células oclusivas, las cuales pueden entrar en plasmólisis o en turgencia. ¿Qué es lo que hace esta célula oclusiva para de cierta manera poder cerrar el huequito? Que dicho sea de paso, el huequito también tiene nombre, el huequito se llama osteólogo. Toda la estructura es estoma y dentro de esta estructura enfatizamos, están las células oclusivas y el osteólogo, siendo el osteólogo el agujero del estoma y siendo las células oclusivas las que se encargan de cerrar o abrir ese agujero. Para poder cerrar o abrir ese agujero, las células oclusivas van a jugar con su tamaño, con su volumen. Estas células que están aquí pues van a de cierta manera a aumentar su volumen para poder cerrar el agujero o viceversa, disminuir su volumen para abrir el agujero. Todo esto es en función del agua también. Para que pues de cierta manera aumenten su volumen, lo que hacen es llenar su zona interna con agua, sus vacuolas van a almacenar más agua y se hincha la célula en cuestión. Y caso contrario, para poder abrirse o para poder hacer menos volumen, van a liberar un poco de lo que viene a ser el agua y acá quedará un espacio. Ahora, respecto a la cutícula que me comentaron por aquí, la cutícula se puede desprender o se queda ahí. Se va a quedar ahí, ¿no? A menos que sea removido por un agente externo, la cutícula va a estar presente en la planta sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si alguien o algún agente externo pues saca la cutícula, lo remueve? Pues se vuelve a formar, se vuelve a secretar por la planta y se recubre una vez más la cutícula en caso que sea desprendida por un agente externo. Vamos a ver si ir comentando el tejido tegumental, seguimos con el epidermis y ahora nos vamos a sentar en sus zonas de protección. Entonces, lo dicen, si protege zonas aéreas, ya lo hemos comentado, tiene la cera llamada cutina, específicamente que es eso, no es un lípido que pues llega en la categoría de ceres. Ya cuando hablemos de bioquímica en un futuro no muy lejano, veremos que pues los lípidos tienen sus clasificaciones también. Ahora, esta cutina, recordamos, constituye la cutícula y tal y como hemos comentado, evita la pérdida de agua, justamente porque es una zona impermeable. Ahora, si analizamos, eso va a permitir entender que si el agua no sale, tampoco el agua entra. Si por ejemplo caen las gotas de lluvia, las gotas de lluvia no van a atravesar la cutícula, se van a quedar pues como gotitas encima, gotitas que pues irán resbalando. Entonces, si tú quieres regar tu planta, si quieres pues que la planta absorba agua, absorba agua, pues no le vas a mojar la hoja, ¿no? Lo que tienes que mojar directamente es su tierra. No, que un profe yo le echo agüita a las hojas para que se humedezca, no estás humedeciendo nada, porque ahí está la cutícula, ¿no? La cutícula te dice ¿y qué haces con tu agua? Si yo ya estoy, ¿no? Cae el agua, el agua sale por acá, no entró nada a tu planta. Entonces, cuando tú rires tu jardín, más que asegurarte que la hoja esté mojada, asegúrate que lo que esté mojado es la tierra para que por la raíz pueda sucionar el agua. La hoja no, la cutícula te va a mirar con desprecio. ¿Por qué me echas agua? Si acá estoy yo para evitar que entro o salga el agua. Entonces, eso respecto a la zona aérea, con la cutícula. En la zona subterránea, ya la parte que está bajo tierra, tenemos al risodermis o epiblema, que nos dice que actúa como un tejido absorbente. Recuerden que en la raíz su chamba, su función es absorber el agua, succionar el agua. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya veremos ese medio cuando hablemos específicamente solo de raíces. Llegué a siempre. Interesante dato, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el peridermis. El peridermis nos dice que se ubican en tallos y raíces leñones. Ya es otro tipo de lo que viene a ser tejido en contraparte del epidermis. Entonces, distinción clave que aquí son para raíces y tallos leñosos, ¿no? Ya tu planta ya creció, ya se desarrolló un poco más, pues ya su tallito no es verde, ¿no? Es un poco, pues marrón, un poco otro colorcito. La textura también es un poco distinta. Ya, ahí estamos hablando ya de tallos leñosos, ¿no? Y también las raíces leñosas. Ahora, nos comenta aquí que hay tres tipos de células formando, pues, al peridermis, donde encontramos a células suberosas, suberógenas y felodérmicas, ¿no? Que, pues, se parecen un poco a lo que hablábamos en el tejido de momentario, o, disculpe, en el tejido milistemático secundario, bueno, un poco secundario, dijimos, lateral, el cual, pues, va a tener la formación del peridermis también, de cierta manera. Entonces, en las células suberosas nos comenta que son células muertas. o sea, ahí encontramos una primera zona con tejido muerto, con células que no están vivas, que es el peridermis, primera de tres. Donde acá forman la capa superficial, la capa, pues, que tú ves como maderita, por así decirlo. Así mismo, tenemos a las células suberógenas, que son las del cambio suberógeno, al tejido milistemático lateral, y luego a las felodérmicas, que son células parenquimáticas vivas que almacenan nutrientes. O sea, debajo de ese peridermis están esas estructuras. Entonces, si tú recuerdas el parenquima, pues, es otro tipo de tejido que veremos más adelante también. Entonces, acá tenemos una suerte de corte transversal, donde podemos ver las diferentes capas, donde la peridermis es la zona más externa, más externa. Y recuerda, la peridermis tiene, pues, células muertas. Primer tejido con células muertas. Vamos ahora hacia el siguiente tipo de tejido, que viene, pues, ser el tejido de sostén o tejido mecánico. Ahora, ¿por qué tejido de sostén? Porque, como ese es su nombre, va a sostener a la planta, le va a dar un soporte. Entonces, aquí también le llamamos tejido de soporte. su función, como lo señala, es formar el armazón de la planta. Así como tú tienes huesos para poder, pues, formar tu armazón, pues, la misma pasa con el tejido de sostén de la plantita. Su forma, su estructura, depende, pues, del tejido de sostén. Ahora, aquí estará, entonces, jugando su rol, las partes duras del vegetal, y encontramos también dos tipos, ¿no? Habían dos tipos en el documentario, habrá también dos tipos en el tejido de sostén. Aquí encontraremos al colénquiva y al clarenquiva, que al igual que el caso anterior, uno de ellos tendrá células vivas y el otro, pues, células muertas. muertas. ¿Cuál de ellos dos serán? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas de hace un año? Bueno, específicamente un año, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Algún no recuerda cuál de esos dos tiene células vivas y cuál tiene células muertas? ¿Algún no recuerdas? ¿Lánzalón? ¿No recuerdas? No hay problema. Entonces, vamos a recordártelo. Comenzamos hablando del colénquiva, entonces. En el colénquiva, pues, tenemos células vivas por descarte en las clarenquimas serían células muertas, ¿no? Ahora, estas células vivas del colénquima, formando el tejido correspondiente, van a estar presentes una vez más en tallos jóvenes, ¿no? tallos herbáceos, perdecitos, pues. También las raíces jóvenes, ¿no? Al inicio. Asimismo, van a formar al pesiolo, al perúnculo y a las nervaduras de las hojas y flores respectivamente. Recordamos de lo que venía a ser parte de la hoja, que el pesiolo era, pues, este espacio que tienes entre lo que es la rama y la hoja misma. Y el perúnculo floral, pues, es similar, ¿no? El espacio entre la rama y lo que es la flor misma, Como una suerte de tallito, pero solo para la flor. Y las nervaduras, pues, venían a ser estas suertes, pues, de surcos presentes en lo que es el as de la hoja, el as de la hoja. Ahora, este colégimo, recordamos, que, pues, tiene cierto grado de flexibilidad. Si bien es cierto, es una estructura dura, pues, es tejido, es soporte, pues, tiene todavía flexibilidad. Sí, acá me comentan, profe, había emés y había as, claro, ¿no? Recordamos las palabras claves que estamos comentándolo aquí, el as viene a ser la zona, pues, que ves usualmente de la planta, la cara, por así decirlo, de la planta, de la hoja, de la hoja, mientras que el emés es el lado oscuro, ¿no? El lado, pues, escondido de la hoja, la parte posterior, la parte posterior de la hojita. Entonces, as y emés. Ahora, comentamos, en el caso del coléquima, pues, tiene un poco de flexibilidad. Tampoco es tan flexible, tú lo doblas mucho, se rompe, pero tiene su flexibilidad. Y eso se debe, lo dice, a la distribución desigual de la celulosa. Recuerda que la pared celular vegetal se caracteriza por la presencia de la celulosa. Ahora, aparte de la celulosa, también hay otros compuestos, como podemos acelerar, que es la hemicelulosa y las tectinas. Bueno, característico, re-característico en la celulosa, la cual, dicho sea de paso, nosotros no podemos, pues, en nuestro organismo metabolizar. Si tú comes celulosa, pues, la celulosa, como entra, sale. Tu organismo no está diseñado para procesar la celulosa. Bueno, con lo demás, que, pues, es un montón todavía, y ya, pues, palabras regreso por doquier, volveremos después del protocolo de receso. Sí, sí, ya el tiempo hemos llegado. Bueno, te tomas tu receso después de una clase consecutiva de matemáticas, seguida directamente de biología, tu mente va a estar extenuada, así que, pues, activamos el protocolo de 15 flotillos para que, pues, puedas descansar de ese tamaño. Regresamos en 15 y comentaremos lo que falta, pues, de los demás tejidos y si nos queda el tiempo, tocaremos el libro. Ahora la grabación. Gracias, Valerio, pero yo he olvidado de esta parte. Bueno, entonces, aquí tenemos esta zona del parís. Bueno, estoy siguiendo un poco, porque me acabo de acordar que algo nos quedaba pendiente acá atrás. Más atrás, más para atrás. ¿Dónde está lo que quería comentar? La imagen, la imagen, la imagen, la imagen. No hay una estructura más que no hayamos comentado. Pero comenté aquí, pues, no hay otra. En el tallo, por proceder un poco esto, aparte de, bueno, en las hojas tenemos a los estofas. En el tallo, no sé si tú recordarás, hay una estructura llamada lenticela, ¿ok? Aquí no se puede abrir, pero pues, hay otras lenticelas, las cuales permiten también el intercambio de gases cuando las hojas no están. Recuerden que las hojas se pueden caer, pero pues, la planta necesita hacer sus funciones y para el intercambio gaseoso se utiliza las lenticelas. se creen ayer que me había quedado pendiente de comentar. Ahora sí, regresamos al punto de nos encontrar. Aquí está la imagen, acá está la imagen, las lenticelas, que no le habíamos comentado, pero es bueno volver a recordar. Esos huequitos, esas marquitas, son pues estructuras que permiten el intercambio gaseoso, pero más que todo para el tipo de tallo cuando ya están niños. A ver, retornamos hacia el punto en el que nos encontramos. Aquí tenemos pues otros ejemplos de parínquima justamente para el cactus donde decíamos la importancia de almacenar agua y las plantas acuíferas para almacenar aire, para mantenerse a flote de cierta manera. Vamos a ver con los tejidos vasculares. En nuestro caso, como pues animales, los tejidos vasculares vienen a ser pues la vena y la arteria. Recordamos que que las arterias son las vías sanguíneas que salen del corazón y las venas, las vías que llegan al corazón. Aunque la mayoría de las arterias transporta oxígeno, pues recordamos que hay una que no transporta oxígeno. De igual manera, aunque la mayoría de venas transporta CO2, hay alguna que pues transporta oxígeno. Es más, pregunta, ojalá lo recuerdes, ¿qué vena se encarga de transportar oxígeno? hacia el corazón. ¿Recuerdas tú la vena de la clase del año pasado del tejido o del sistema circulatorio? Repito la pregunta. ¿Qué vena se encarga de transportar oxígeno hacia el corazón? comienza con P. Ahí está, Jesús, correcto, ¿alguien más recuerda? De aquella lejana clase. Entonces, recordamos o rememoriamos la vena pulmonar. Recuerda, la vena pulmonar no transporta CO2, sino transporta oxígeno. Justamente proveniente de los pulmones, salveolos. Y, pues, caso contrario, lo mismo, transporta más de lo que viene a ser, está rica en oxígeno, siendo un poco más preciso, muy rica en oxígeno. Claro, un tema de concentración, un tema de concentración baja y otro alto. Ahora, vamos hacia lo que es el rubro de lo que viene a ser, pues, las plantas. En las plantas ya no hablamos de arterias, ya no hablamos de venas, sino que hablamos de silemas y floemas, cada uno transportando diferentes tipos de nutrientes y aquí también tendremos la situación que uno de los dos se forma por tejido vivo y otro por tejido muerto, o células muertas de chuse de paz. Entonces, aquí tenemos silema y floema. En el caso de lo que viene a ser los silemas y floemas, tienen una distribución a lo largo del tallo y a lo largo pues de las hojas, permitiendo así el transporte de nutrientes desde la raíz hacia las hojas y desde las hojas hacia el resto de la planta. Por parte de lo que es el silema, pues, el silema es el tercer tejido muerto que comentamos en diario, junto al peridermis y junto a la echerenquia. En el tejido muerto, pues, se compone también de lignina, lo cual nos asegura por lo pronto que pues, hay una estructura un poco leñosa. Estos silemas se forman por las denominadas tráqueas y tráqueiras. Tráqueas y tráqueiras van los silemas. Y lo que va a transportar es la savia bruta, ¿no? La savia bruta que pues se compone de nutrientes que la raíz va absorbiendo, va a ser transportada. ¿Hacia dónde? Hacia las hojas, ¿no? Ahí se transportará el agua principalmente. Y su flujo, como señala aquí, es ascendente, ¿no? Va a tener que ascender, que subir y es unidireccional. Todo este sistema está pues planteado para que pues el flujo vaya solamente hacia arriba, fluya solamente hacia una dirección. Mientras que lo que es el floema es un poco distinto. En el caso del floema ya no hablamos pues de estructuras leñosas, sino más bien hablamos de las vivas. Y la palabra clave aquí serían los vasos liberianos, ¿ok? Los vasos liberianos. Ahora, estas hojas nos dicen al unirse pierden parte de su pared, ¿no? Aquí pues hay unos huequitos que van a pues permitir el transporte justamente. Transporte de qué? De savia elaborada. Ya vemos la savia elaborada a los productos después de la fotosíntesis. Todo lo que se ha elaborado en la fotosíntesis, glucosa y otros azúcares y otras sustancias pues van a viajar en la savia elaborada. Y pues serán llevadas desde pues las hojas o los talos herbáceos dependiendo el caso hacia otras zonas que requieran pues el uso de esa glucosa y azúcares y su flujo es bidireccional. Puede ir en un sentido o en el opuesto sin ningún problema. Y asimismo pues a lo largo de lo que viene a ser las células del fluema hay una célula acompañante, ¿no? Que pues le va a dar pues una parte de suporte a este tejido vegetal. Y el que hablamos de células acompañantes se me viene en la memoria pues el tejido nervioso, ¿no? Como tú recordarás en el tejido nervioso que hablábamos hace un año o pocos meses más pues señalábamos que las neuronas también tenían una célula acompañante, ¿no? Así como pues lo tienen las células del fluema, ¿no? Que vienen a ser, ¿recuerdas su nombre? Ahí está, Jesús, alguien más recuerda el nombre de las células acompañantes de las neuronas los supor de las neuronas que daban la vida porque la neurona no se muera comienza con él y también pues uno pues quiera su memoria ¿no? Que le pasó un poco el pasado, ¿no? Las neuroclias, ¿no? Recuerda que las neuroclias también forman parte del tejido nervioso y pues teníamos que tener en cuenta que se chamean toda su existencia para ello, ¿no? Pues ahí está, las neuronas y además pues las neuronas tenían diferentes tipos, ¿no? Pero eso ya pues tendrías que repasar, leer nuevamente o no olvidarte. Luego la tipología al igual que otros cursos de letras pues tiene un montón de información que hoy no entiendes, mañana también y el pasado te olvides. Entonces constantemente hay que releer un poco, ¿no? Tus apuntes del año pasado, del anteaño, a ver el anteaño hicimos y el cálculo y este año no, a ver qué decían los incas una repasadita no te viene mal, ¿no? No solamente te acostumbras a repasar para el examen, repasar para la vida. Repasamos, cinco minutos que te puedas leer ya después con tus otras actividades no hay problema. Si no, debas estar en academia dos años memorizando lo que pudiste memorizarte en otros tres años de colegio, ¿no? Entonces saca pues partido gana el tiempo el tiempo como se dice. Lea, repasa todo lo que ves del trimestre anterior, del año pasado, de alguna chequeada, al profesor así de saber, está en el mismo tema, de seguro va a repetir las mismas preguntas, a ver qué preguntas a ver. Chécalo, chécalo. Vamos hacia el siguiente tejido, ya casi cerrando, que son los secretores, ¿no? Son otro tipo de tejido y en este caso pues encontramos la producción de algunas sustancias, ¿no? Como puede ser la producción de néctar, ácidos, látex y aceites esenciales, ¿no? Algunos serán pues para atraer a algunos insectos, por ejemplo, en el caso de los néctares, que se producen justamente para atraer a los insectos y que estos polinizen a la planta, otros más bien serán para evitar insectos, por ejemplo, cuando se danza ácidos, es para espantar ciertas plagas como medio de protección, otros nuevamente para volver a hacer un poco aromático, las cavidades secretoras de aceites esenciales, que también serán para atraer insectos, depende del caso de lo que necesite la planta, quiere protegerse y lanzar ácidos, quiere atraer pues ciertas especies pues producirán éntares, agentes esenciales, lo que quiera, depende de la plantilla. pasamos ahora sí al rubro de libros, entonces al fin, por fin, ahora antes de que no olvidemos, claro, porque hay que indicar, ahí si no te vas a olvidar, la actividad, porque sí, desde un día tienes en la mente que va a ser un mapa, pero nunca está además dejando claro. la actividad del día de hoy, la que planteamos, realiza lo que viene a ser pues organizadores visuales del tema, ¿no? varias cositas, pues trata de distribuir bien tus organizadores, uno, dos, los que tú necesites. ¿Profe, hoy también el cuestionario? No, como hay gente de gente haría, pues bueno, para que no te acumules de tanto, algo ligero, nada más, por hoy, además que la próxima semana hay cuisitos, es decir, ayer dejó tarea, ¿cómo? ¿Ayer dejó tarea? ¿Qué no se han enterado? Ayer había tarea, ¿no? Había unos ejercicios del libro, hombre, usted envió su tarea, usted se ha enviado sus tareas, dicho sea de paso, Brian, verifique que pues usted ha hecho dos ejercicios que no eran, pues, tiene que regularizar eso, yendo hacia el capítulo uno de biología del nuevo libro, sí, sí, el estudio del nuevo libro, nos encontramos con histología vegetal uno, básicamente todo lo que hemos hablado acá se ha descompuesto en dos zonas, vamos a ir viendo qué se puede añadir para lo que hemos comentado y ya la parte resolutiva después, entonces aquí nuevamente nos recuerda la clasificación de los tejidos vegetales, aquí en este espacio sería bueno completar la palabra embrionarios, no, no está escrito, pero pues tú añádelo, problema, embrionarios, por ejemplo, este es el, embrionarios, ¿dónde podemos encontrar el maristemático? Ahora, aquí no se trabaja con lo que es el apical y lateral, sino que más bien le dan el enfoque de primario y secundario, que es similar, en el aspecto de tejidos adultos encontramos prácticamente lo que hemos trabajado y te recuerdo una vez más que lo que viene a ser el peridermis, el silema y el exclerenquima son los tres tejidos muertos que podemos encontrar en la planta, que cumplen funciones, pero que sus células están ya muertos, ya se murieron. Ahora, aquí nos comentan, cuanto más evolucionada es una planta, mayor es el número de clases de tejido que tiene. Igual que cuando decimos río animal, veamos que mientras más evolucionado era pues un organismo, más tipos de órganos, de tejidos, de sistemas tenían, y mientras menos evolucionados eran, pues era mucho más simple, más sencillo. Pregunta, ¿recuerdas tú qué filum eran pues los más primitivos, los más sencillos de los que hemos visto? Lanza pues tu propuesta, y dices, ¿qué año? Nada más, te vas a olvidar, a práctica. Lanza pues, ¿qué filum para ti eran los más primitivos? ¿Serán acaso el filum de los cordados? ¿Serán acaso los lidarios, los poríferos? ¿Serán acaso los plantelmitos? Lanza tu propuesta, ¿no? ¿No está? Muy bien Jesús, bien hábil, correcto, tal cual, ¿alguien más tiene su propuesta? Bien, pues es, total y como se ven de esta, eran los poríferos, ¿no? Los poríferos para los animales eran los más sencillos, que comentábamos que pues no tenían sistema circulatorio, no tenían sistema digestivo, no tenían sistema reproductor, no tenían nada de esos animales, pero pues eran animales en fin y al cabo, considerados por el tiempo de suela que tienen, ya pues de ahí veíamos que los animales iban complicando, ya tenían sus formas de respirar, de circular su sangre, si es que tenían sangre también nos comentábamos que había animales con hemolinfa y otras generalidades más que se tocó en un momento, que espero no te estés olvidando, para volver a nuestro mundo en las plantas, nuestro mundo botánico, nos comentan que de todos los tejidos en las plantas, el paréntema es el más primitivo, en las plantas inferiores es el único tejido, es el paréntema poco diferenciado, recordamos que respecto a los que son las briofitas, las briofitas que son los más primitivos, pero en las plantas sí tenemos la presencia de lo que es tejido paréntema, ahora, ¿cómo estamos tan seguros de eso? Porque pues la paréntema recuerda cuál es su función, la fotosíntesis, por lo tanto, pues, si no hay fotosíntesis, pues simplemente el planta no estaría, entonces, se justifica que pues en las briofitas hay por lo menos la presencia del paréntema, entonces, el paréntema subrayamos, el paréntema es el más primitivo de los tejidos, por lo menos, los tejidos, ahora, por primitivo pues nos referimos a pues el más activo, por así señalar, parece, al tener más necesidades el paréntema se va a diferenciar de los otros tejidos y así al pasar al medio terrestre las plantas necesitan una superficie limitante para protegerse del medio externo, recordemos que la vida como tal surge en los mares, y pues los primeros organismos fotosintéticos pues también entran dentro de lo que viene a ser pues el origen marino, las algas, ya de cuando las algas evolucionaron, empezaron a plantas y entraron a la zona terrestre, pues estuvieron surgiendo otros tejidos más para diferenciarse. Este tejido general, yo no me equivoco, ¿no es el tejido general? ¿Cómo que esto es la parte general? Ahora, ojo, una cosa es tejido adulto y otra cosa es meristemático, ¿no? Ahora, el paréntesis es un tejido adulto pues esencial, esencial, pero que se forma después de la especialización. La diferencia principal entre el tejido meristemático y el tejido adulto es que el tejido adulto es un tejido ya especializado, o sea, después de la etapa del tejido meristemático, pasamos adulto por el tema de la especialización, por el tema de la especialización. Es como una suerte de células madre y pues células del tejido conjuntivo, ¿no? Para hacer una simila a lo que viene a ser pues la histología animal. humana. Ahora, aquí uno nos comenta en el medio externo, aquí a la aumenta el volumen la planta debe sostenerse y es así que surge el tejido de sostén, o sea, los tejidos adultos se van formando a medida que pues la planta crece y surgen nuevas necesidades, ¿no? Es en esa función que van a aparecer. Del mismo modo también nos señala que debe surgir el tejido conductor que transporta la sustancia, entonces todos estos tejidos que hemos estado viendo en los tejidos adultos surgen pues como respuesta a una necesidad de la planta a medida que se va a desarrollar. Ya enfocamos en los tejidos meristemáticos embrionarios o también llamados formadores de intersección aunque hay que tener en cuenta pues nos dicen los meristemos son tejidos embrionarios que persisten en la planta durante toda su vida, ¿no? Entonces, ese tejido pues surge con la semilla, o con la impura en el caso indicado y pues ya hemos señalado que pues van a estar en las zonas extremas. Van a acompañar a la planta a lo largo de toda su vida y va a permitir que siga creciendo. Cuando ese tejido se especialice pasará a ser pues tejido adulto. Recuerda, esa es la función o la forma de diferenciarlas. Ahora, recordando aquí el meristema primario que es otra forma de decir el meristema apical es otra manera, pues aquí tenemos nosotros al reposado del crecimiento, ya lo habíamos comentado sobre. Por otra parte, tenemos al lateral encarnado del grosor, el crecimiento del grosor y acá teníamos al cambio, ¿no? Que pues a medida que va formando se va especializando y va formando a los diferentes tejidos pues adultos. Luego tenemos a los adultos definitivos, ahí tenemos a los protectores, recordamos la presencia del epidermis, en el epidermis pues volvemos a recordar la capa de cutícula, recuerda que esta cutícula es para evitar la deshidratación de la planta o la desecación de la planta, luego también tenemos en la parte de la raíz al trisodermis, en este caso en la raíz no hay cutícula, no hay cutina, es más exclusivo de la parte después de la hoja más que nada, ¿no? Y aquí encontramos otros células también especialistas que hemos comentado que eran los estomas y los trincomas, ¿no? Los trincomas que son pelitos, son pelitos que pueden ser de agarre o para permitir secretar, depende pues de lo que se necesite en el caso de la planta. Incluso nos comenta aquí que algunos tendrán una función defensora, que capaz de esos trincomas suelen un poco más cortiagudos y ya se transformen en espinas, pero ya depende pues como dije qué es lo que necesita la planta, dependiendo de la necesidad de la planta surgirán los tejidos adultos que requieran. Por otra parte vamos, todo lo que voy subrayando acá también subraya, vamos a ver en el siguiente zona, acá tenemos los libros que ya hemos analizado, donde aquí ya podemos nuevamente remarcar la presencia de lo que es el tejido epidérmico en la zona superior, zona inferior, una capa muy, muy, muy delgada, luego encontraremos al medio de todo esto la zona de lo que es el paréntema, donde aquí podemos apreciar que pues hay espacios vacíos, ¿no? Recordamos que esos espacios vacíos son justamente llamados los meados. Luego tenemos también aquí lo que es el peridernes, el peridernes, donde recordamos que aquí ya van para un tipo de estructuras un poco más leñosas, ¿no? Y aquí encontramos al sur, luego del tejido de sostén, la madera terminó de los suros, tenemos al colénquima y el terénquima, cada uno con sus características especificadas antes de mucho que se queda por acá. Y aquí vamos a completar nuestra primera zona. La histología vegetal, ¿qué estudia? Ahora, lánzame tu propuesta, pobre de ti, que me digas historia vegetal, ¿ah? En torsano voy a poner historia vegetal, a ver quién cae. Ahí está, Jesús, y Miguel, y el Moisés, y Brian, muy bien, Valeria, correcto. Entonces, histología, pues, tejidos, y vegetal, pues, vegetales, ¿no? Tejidos vegetales, o tejidos de las plantas, si quieres tú, podés darle un poco diferente. Por si puedo, aquí, se nos ponen buenas respuestas. Gabriel, Gabriel, Santa Montoya. Listo. Pero, número 12, el ministerio primario se encarga de, ¿de qué será, no? tenemos aquí la respuesta de Brian, de Valeria, de Gabriela, de Jesús, de María, y de Ángel. Entonces, aquí recordamos que viene a ser el crecimiento longitudinal, ¿no? O en longitud de la propia planta, correcto de Miguel, creo que tenemos. Es en el primario, recuerda, puede ser primario o apical, son sinónimos para nuestros filhos, son equivalentes. Ahora, los, en la número 3, los espacios permiten el intercambio gaseoso y forman parte del tejido espacial. Damos sus respuestas. Cés, de Gabriel, la primera. ¿Alguna más? Vamos a hacer esta mesa, con buena opuesta. De María, está correcto. Te vamos a lanzar aquí. Los estomas y parte del tejido tegumentario, te voy a poner el tejido protector y en última instancia tejido adulto también. Ahora, acotamos siguiente. Una cosa es estomas y otra cosa es estromas. Aunque te parezca raro, las dos palabras aplican a las plantas. En el caso de las estomas, es justamente el agujerito, el huequito que está en el embés de la hoja y el estroma más bien forma planta, forma planta. Forma parte o forma parte de lo que viene a ser la estructura interna del cloroplasto. Porque el cloroplasto como organello tiene partes incluso. Una de ellas es el estroma. Ahora, ¿de qué se encargará? Lo averiguaremos en un futuro cuando hablemos a fondo únicamente de fotosíntomas. Pero, tenés en cuenta, estoma y estroma son palabras viables para la planta, pero que significan cosas distintas. Vamos a hacer la cuatro, en la cuatro dice LA, es el tejido protector ubicado en tallos leñosos. Ojo a la palabra, leñoso, no te dicen tallos jóvenes. Ahí está, muy bien María, bien María, bien Jenny, Abby, bien Moisés, bien Gabriela, están on fire la madre. Genial, entonces acá tenemos a nada más y nada menos que a la peridermis, uno de los tres tejidos muertos o con células muertas. Y aquí esto lo completamos al toque, nada más lanzamos en general de frente primario, secundario, protector, de sostén mascular y parenquimático. Recuerda, este último es el típico, el estándar que se encuentra en todas las plantas. Las otras pues no necesariamente de sostén mascular dependiendo pues el caso estarán, estarán. Ahora, acotar, esto es la estructura genérica para pues plantas superiores. Entiendamos pues más que nada a lo que sería para nosotros las espermatofitas, espermatofitas o las tracheofitas propiamente, en una biofita como es una estructura un poco más arcaica no estarán todos los tejidos adultos, algunos sí, otros no, dependiendo como dije de la necesidad pues que tenga la planta, pues todo tejido vegetal es en función a él. Ahora, hace un pequeño tiempito tengo que ver un niño. Hasta aquí llegamos un tiempo ya no se me ha ido. La siguiente clase pues arrasamos con lo que corresponde al libro, pero hasta aquí vamos llegando un poro. Me envían del libro, creo que la siguiente clase pues no tenemos a nosotros tampoco mucho. No, mejor si me envías todo. lo que hemos hecho es el libro estas dos hojitas que es poco pero para nada y lo que corresponde pues a más tarde lo que es tu resolución del tema. Repaso el tema y sobre la siguiente clase pues hay juicis con respecto a este tema y el anterior. ¿Ok? Como ya te dije son un montón de palabritas técnicas que hay que pues aprender, asociar por ahora. Sin más vemos hasta la siguiente clase que sería el día jueves. Tenemos un momento de día en general y hasta entonces. Chau, y recuerdo una tarea de física si no has enviado un libro pues envía está re fácil la tarea la verdad solo cinco preguntas de lo más sencillo no hay mucha vuelta que dar así que sacarle provecho a esa nota fácil de esta semana. Ahora sí, sin más me vuelvo. Chau, chau. Chau.